¡Silenario y este bici! Estaba yo fatigado, un poco descontrolado, por un dientero de bici Y hacía el derretir un camino, con un rumbos a haber nacido ¡Qué progresivas lo tienes! El campacho me encontraba, con todita la perrada Y el niño en caer seis kilos Yo ya me sentía cansado, pero después de sorrearlo Me puse y volví al tiro Luego que se calvo, me subí yo a la lobo ¡Rápido, guerreré, tricolé! Pasé por un lado, yo campó tres y pasé mi troca El chico era y el frijuete ¡Vámonos! Hasta gole, hasta la hacienda, al norte de Califote A Sacramento, la hacienda, no varé Pasando el cincuenta y ocho Ya me había sorbido un ocho La gente ya pa' mi uso Subiendo la cinta arriba Debe que irte la subida Entre perico y perico Llegando a Santa Clarita Aterriza de tequila A bajar la polvadera Al pasar por San Fernando Corrido sin vez Buscando en la estación la que vuelca De que estar con el perdido Me dio pedo y cocodrilo Y hoy llegué a descansar Pero en esto que me llaman Me arrugaste esa andana Y en esto me quedé a torar Algo que la van por el empecherao Empecherao